Y el basurero. Pasó el 30 de diciembre la última vez, pidiendo y después no pasó más. La gente de al lado es descapacitada, usa pañales, están las bolsas de los pañales tiradas en el suelo, los perros rompen todo, no sé, y los gusanos, las moscas, la calor. El calor, es muy importante que recojan la basura porque con el calor puede generarse infecciones, diferentes tipos de enfermedades. Sí, sí, acá ahí tiran todo en la canaleta, los perros rompen todo. Yo más por eso y por la gente descapacitada más pido. Se acumuló muchísima basura, fueron semanas. Vos fijate si querés firmar allá, dejaron la mitad, se llevan la mitad y dejan la mitad. Porque no le alcanza el tiempo. No terminan de hacer su trabajo. No. Y yo llamo, llamo, me dan número de reclamo, pero no me dan respuesta. Así que no sé si ustedes me pueden ayudar a hacer algo. Preguntarle por el vecino al lado, en su caso decía discapacitado, constantemente utilizando pañales, y es muy importante para ser basurero. Se lleva, deja las bolsas grandotas llenas de pañales él. Y no lo llevan, los perros lo rompen. La noche lo tenemos que entrar, la señora también es descapacitada. El señor es descapacitado. Y tenemos que entrar las bolsas, sacarlas, entrarlas, sacarlas. Tenemos que vivir pendiente del basurero. Este problema, ¿dónde se da? ¿En qué barrio estamos? ¿Cuál es la calle? La calle Lujan Sierra y el barrio Villángela. ¿Esto se ha repetido en alguna ocasión anteriormente, señora, o es la primera vez que tarda tanto tiempo en pasar el recolector? No, hace varios tiempos que es. Vario, varios. ¿Es la primera vez? No, no, no. Ya varios meses atrás que vienen. Así que no sé, si ustedes pueden ayudar a hacer algo, que vean la nota, al intendente que haga algo. Eso es lo que podemos hacer nosotros, poder ayudar a usted a difundir lo que le está sucediendo en este caso, el tema de la basura. Como volvemos a remarcar, Raúl, los calores fuertes, el olor... Bueno, ahora pasó, ahora cuando va a pasar, no sé. Ni idea. Igual se puede apreciar que quedó basura por levantar, como remarca usted, no termina de hacer bien su trabajo. No, si querés ir a firmar y fíjate, vas a ver que yo no miento. No sé, ¿otra cosa? ¿Lo reclamo o lo realiza? Lo reclamo o lo realizo, tengo la llamada en el teléfono, tengo los números de reclamo, pero no me dan respuesta. ¿La atienden por lo menos? Sí, me atiende la municipalidad, pero no me da respuesta. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué justificativo le dicen de por qué no pasa la basura? No, no, me dice que tengo que esperar. Simplemente que tiene que esperar. ¿Qué tengo que esperar? Hoy de casualidad pasó. Yo anoche pensaba, seguramente que mañana a la mañana va a pasar y cuando vengan los chicos a firmar se va a llevar todo. Yo dos por dos lo molesto al intendente. Para hacer este mejorado estuve tres años, a mi mamá le faltaban las dos piernas. La señora a mitad de cuadra le faltaban las dos piernas, falleció. La señora de ahí al lado del cochecito blanco le faltan las dos piernas. Y me dieron el asfalto, porque tres años le pedí al intendente a Regui, pero me lo dio. Pero el problema es allá que no puede salir ninguna cámara, ninguna silla de ruedas puede salir, porque eso es una laguna. Es otro motivo que posibilita el traslado a las personas, en este caso, con poca movilidad. Y también silla de ruedas. La señora anda con el andador de acá al lado. Te imaginas que allá en la esquina no puede salir. También voy a empezar a pedir a ver si pueden hacer un mejorado para allá. ¿Cuál es la calle, señora? Carlos Calvo. No, no digo asfalto, pero que tiren piedras, que pueda salir alguien. Carlos Calvo, intersección con... Esta es Lujansierra, la que yo vivo, y Carlos Calvo la que está destrozada. Sí. Gracias.